Soy santiagueño que llega, ya hemos caído el pecho de ansias De encontrarse con amigos, verlos, lapachos, floridos, que adornan a la ciudad De encontrarse con amigos, verlos, lapachos, floridos, que adornan a la ciudad No termino de admirarte, como has cambiado Santiago No llega el tren de la banda, ni un surcha juntito al río, ni esta rasequia real Ay, Rogelio Navarrete, tu rancho y mamá no están Antes venía a cantarte, pero al no encontrarte, mis ojos quieren llorar Tu vida se ha extinguido, junto a tu rancho querido, se lo revuelve en la mar El centro me ha emocionado En la Plaza Libertad Veo edificios modernos, mi tribunal de cemento, de mi rey de central Encontré por todas partes, en donde irá guitarra Me encuentro con los artistas, en casa del folclorista, y en otros lugares más Ay, Rogelio Navarrete, tu rancho y mamá no están Tan debería cantarte, pero al no encontrarte, mis ojos quieren llorar Tu vida se ha extinguido, junto a tu rancho querido, se lo llevó en la mar Lo Ah Fu Ah Fu Energy